¡Au! ¡Anda, pendejo! ¡Síguete con tus mamadas! ¡Chingar su madre el 2006! ¡A 2007 ahora nuevo! ¡Ya déjale echar agua! ¡No, dale echar agua, güey! ¡La paloma trae una machín, güey! ¡Ay, perdón! ¡Corra, ¡corra, güey! ¡A la virga! ¡Era piedra no va a regresar, güey! ¡Corra, madre! ¡Ahí hay dos, güey! ¡Voy de rota! ¡Hay dolor! ¡Sí, sí! ¡Tú sí! ¡Es rota! ¡Eso sí es malo de un pie! ¡A la otra vez quedaron! ¿Lo viste? ¡Échalo! ¿Hay más ahí en el apretador? ¡Ahorita hay que hacer que se apague esta madre, güey! ¡Aquí, güey! ¡Va a regresar! ¡Ya! ¡No se pide! ¡A cómo se continúa la fila! ¡Déjalo, coño! ¡Ahorita va a tornar! ¡Uf! ¡Hola, viejo! Ahí hay otro, pero está más cerca de la lumbre, güey. Ya se acabaron. ¡Ada, pendejo! Mañana lo vamos a encontrar todos. ¿Qué? A ver, tú, tú, tú. Tu cara, tu cara. Sí, ya me faltó uno, güey. ¿Con los Fox? Nada, con los Fox. Fox. Muy bueno, muy bueno. ¡Shh! Está perfecto, bueno, bueno. ¿Dónde está, Tomás? ¡Mario! ¡Mario! ¡No me se alejas! ¡Tú grita, grita! ¡Lita! ¡Rita! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Mario! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh, Uy,UTge! ¡Oh! ¡Oh, aquí! ¡Ogufa! ¡Bueno! Pase un poco. Este video es todo. Echalo todo. A la verga no mames. Nueva otra vez. Se cago. Ya se cago. No, mañana vamos a recontar todo. Deja buscarlo. Ya mañana.